Lagarto, hoy salió el sol y hay taxis. Sí. Ayer, con la lluvia, no se veía ni uno. Estaba aquí la gente en las distintas paradas de taxi, esperando, con esperas de hasta tres horas. Y hasta algunas se peleaban por subir a uno de los vehículos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no funcionan o por qué no están los taxis? O, por ejemplo, las distintas centrales no te atienden los días de lluvia. Vamos a preguntarle así al chofer. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísima queja en los días de lluvia, que no hay taxis. Sí, así es, mucha queja injusta, que cuando hay lluvia nosotros no salimos y no es así. Pasa por otro lado a veces que no salimos. ¿Por qué no salen o por qué no se ven vehículos? ¿Por qué es una realidad? No, no es que no se vean. Si es una lluvia normal, tranquila, nosotros sí andamos. Pero como fue ayer, hay videos que le hemos mandado nosotros, ¿no es cierto? Y se ven las calles como están. Por ejemplo, yo ayer mandé un video de San José Calazán y Cácero. De vereda, vereda, venía. San José Calazán. Pleno centro de Córdoba y no se podía andar. Y eso, lo que pasa es que no entiendan a nosotros cómo los arruinan, ¿no es cierto?, el auto, ¿no es cierto? Llamemos a Soleimani, tenemos que hacer cambio de aceite de caja, tenemos que... Hay tenido tres compañeros que han roto tres cubiertas y sale casi 17 a 18 mil pesos una cubierta. Imagínense cuánto tiene que trabajar esa persona para recuperar eso. El tema es que dicen que es un servicio público. Claro, es un servicio público, pero corre ciego también hasta el pasajero mismo. Si nosotros andamos así, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros queremos pasar por ahí por Sagra Family y Colón. Usted vio cómo, no, Sagra Family, o sea, Sagra Family y el puente. Usted vio cómo baja la corriente, ¿verdad? Imagínense si andamos con un pasajero y nos lleva la corriente. Corre peligro el pasajero también. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces si logramos preguntarle a alguien más, Lagarto, rápidamente. Hola, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué pasa en los días de lluvia? No, me corto el semáforo. ¿Cómo se llama el semáforo, Lagarto? Bueno, eso le queríamos preguntar. Bueno. ¿Qué pasaba en los días de lluvia? Que no se ven, no se ven los taxis. Como te decía, ayer la gente se peleaba por subir a uno. Y hoy están aquí, en caravana, como podrás observar, en las distintas paradas. Nosotros estamos en estos momentos en Olmos y Rivadavia. ¿Cuál es la solución? Como vos dijiste ayer, muy difícil de llegar a una solución. Los taxistas dicen que ponen en riesgo a los pasajeros y a los autos. Y la gente se queja porque no puede llegar a los distintos destinos porque no consigue taxi. Veremos. ¿No podrá tener realmente la palabra última? No lo sabemos. Espera, le vamos a preguntar. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día, señora. Hoy pudo conseguir taxi, pero los días de lluvia es difícil, ¿no? Y los domingos también. Los domingos también. Sí. Ayer se tuvo gente de hasta tres horas de espera. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué pasa en los días de lluvia? ¿Pasan o no pasan? ¿Se guardan? ¿Se resguardan? Y hay varios que se guardan. El tema es que rompe los autos manejando en la ciudad como está. Y los pocos que están trabajando están todos ocupados. Claro, se saturan. Se saturan. No dan abasto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, va a haber más o menos una semblanza de lo que fue el día de ayer al día de hoy con respecto a los taxis, el sol y la lluvia. Bueno, muy bien. Gracias, Karina. Ayer no se podía circular. Tienen razón los tacheros. No se podía andar. Ningún auto podía. No se podía andar. No. Sí.